Música Abrimos el segundo bloque, seguimos aquí en nuestro living, seguimos hablando sobre monogamia Monogamia es tiempos que corren y además nuevos acuerdos, nuevas formas de pareja Y que tienen que ver con esto, con ir rompiendo con la monogamia Y se va rompiendo también con este concepto de la fidelidad en si ¿Qué es fidelidad y a partir de cuándo es infidelidad en caso de que así sea Silvia, por ejemplo? ¿Existe, hay forma de diferenciarlo desde cuándo o a partir de qué? Bueno, primero va a depender de los contratos que se hagan, de lo que diga esa pareja en particular De lo que entiende De su amor implícito que en la mayoría de los casos Por fidelidad, mucho de esto está teñido por lo que es el amor romántico Nos es difícil pensar el concepto de fidelidad sin tenerlo metido ahí al amor romántico El amor romántico este que se supone que es hacia una sola persona De uno con otro y nada más y no habría posibilidad de otra cosa Pero eso también es una construcción cultural Que tenemos que pensar que hay otras formas posibles Que a veces se quiere a más de una persona a la vez Y que esto no es una degeneración, una anormalidad Sino una posibilidad simplemente para algunas personas que no están tan atadas O que, bueno, experimentan sus emociones de esta manera Pero por eso digo, lo de la fidelidad es un acuerdo que se hace entre las personas Que nosotros venimos como muy marcados por lo que nos dice la cultura La fidelidad es no tener relaciones sexuales con otra persona Es decir, la fidelidad se basa en lo que está entre las piernas En definitiva, ¿no? Porque ahí va sobre todo el mandato Lo más centrado y lo que más se trata de controlar El límite es ese, claro, el límite es la relación sexual Ahí no te podés meter Podés hacer otras cosas, ¿no es cierto? Podés hablar con otra gente Pero si te vas a meter con la cuestión genital Ahí se complica y parece que ahí se rompe toda la fidelidad Claro, bueno, a raíz de esto también es que surgen nuevos acuerdos Nuevas formas o nuevas composiciones de pareja o de familia en sí también ¿No? Digo, con mayores libertades, con distintos acuerdos Con parejas abiertas que se le llama también Sí, sí que van intentando, entre otras cosas Lo que decía recién de deconstruir el amor romántico, ¿no? Una vez que vos reducís todos esos mandatos, esas obligaciones, todas esas presiones Podés empezar a vivir las emociones y los afectos de otra manera Sin sentirte tan culpable Y sin sentir que estás dañando Y sin sentir que tampoco te están dañando, ¿no? Claro Pero bueno, esto requiere de un esfuerzo grande Que seguramente para algunas personas es más fácil Para otras cuesta más Y para algunas no es accesible de ninguna forma Sí, sí, requiere cierta apertura mental también, ¿no? Grande Y de romper muchísimas estructuras que son de años, ¿no? Estructuras culturales además Siglos, siglos Que son muy grandes Sergio Estaba pensando lo que decías, que el límite es lo genital Y me parece que también tiene que ver con las sociedades, ¿no? Hay sociedades donde el término de abierto De nuevas formas de pareja y demás Contempla también, o sea, incluye el tema genital en esto de la apertura En otras más conservadoras todavía, no Es el límite Hacé lo que quieras Hablá con quien quieras Andá donde quieras Salí con quien quieras Pero sexo no O sea, a partir de eso comienza la infidelidad Enamorate si querés del otro Pero no tengas sexo Sí, claro Exacto Enamorate de la otra persona Sí, yo las quiero a las dos, dijo uno Pero con ella no tengo sexo Entonces, infidelidad no es infidelidad Me parece a mí que la infidelidad radica Además de esto, que se puede contemplar o no Pero me parece que es fundamentalmente en el ocultamiento Me parece a mí que infidelidad es cuando no se habla Cuando no se dice dentro de lo que es el pacto Que hablaba Silvia hace un rato Esto de decir, bueno, mira, pasa esto Me pasó esto, conocí a esta persona ¿Qué hacemos? Se termina, se sigue, se reconstruye Se hace un nuevo pacto Y no estoy hablando necesariamente de un matrimonio También de un noviazgo No de hablarlo cuando uno se ha casado ya Y la estructura social y este concepto Me parece que por ahí pasa este tema de la infidelidad Ya no versus monogamia Infidelidad sí o no versus la mentira Si todo está claro, no sé si es infidelidad Y lo dejo pica Silvia Bueno, quedé pensando en lo que estás diciendo Porque yo creo que si vos a tu pareja le planteas el tema De que bueno, mira, he conocido a otra persona Me gusta, qué sé yo Realmente me produjo algo Yo creo que tiene fecha de vencimiento la pareja ¿Cuándo no pasa? O sea, es casi imposible pensarlo esto Una nueva apertura Claro ¿Cuándo pasa esto? Porque yo tengo como abogada, te lo tengo que decir Cuando hay matrimonios que tienen una situación patrimonial importante De la cual estos pactos se hablan Y dicen, sí, estoy enamorado de una persona Acá se empieza con lo económico Y ya se vincula con lo económico Lo económico-societario Exactamente, tiene que ver con lo societario Es decir, bueno, me estás diciendo esto Pero bueno, yo de lunes a viernes O sea, fin de semana quiero que estés acá en casa Porque la sociedad hace que nosotros tengamos un compromiso social De la cual necesito que vos estés acá De lunes a viernes, lo que quiere que nadie te vea Eso también son nuevas formas de acuerdos Eso, por eso te digo Con respecto a los acuerdos también existe así Por una cuestión patrimonial Me sale más el momento mantenerlo así que separar Exactamente, hay muchos matrimonios Exactamente, hay muchos matrimonios Que se mantienen por una cuestión social Pero quizás la infidelidad ahora tenga Con estas nuevas corrientes Se habla mucho de poliamor De parejas abiertas O de contemplar algunos gustos diferentes de otra pareja Digo, quizás la infidelidad ya no tenga que tener Una definición única Sino que tenga que ser un pacto entre parejas ¿Qué significa para nosotros ser infieles? Me parece, digo Para algunos será Tener una relación sexual fuera del matrimonio Será infidelidad Para otros también lo será El hecho de involucrarse sentimentalmente con otra persona Es un concepto que al igual que la monogamia Tendrá diferentes acepciones según de quién se trate La monogamia no entendida Para muchos como una obligación Sino como un compromiso voluntario De lealtad De fidelidad Sí, ojo Por fuera de la religión Porque dentro de la religión es obligatorio en sí Digamos Pensaba una cosita con respecto Pensaba de los paradigmas Ya no preguntar más Trabajás, estudiás De qué signo sos Siempre venís por acá Cuando se conoce a alguien Sino ¿Qué pensás vos de la infidelidad? Arrancar así Nunca te van a decir la verdad Se rompe el hielo ahí Creo que hay en este momento personas Dos o más Que se plantean de entrada Un tipo de vínculo diferente Y ahí a veces es más fácil continuar A partir de una apertura Que salir de estos lugares Como tan cerrados Como tan reiterativos A los que estamos acostumbrados Y entonces pasar de ese contrato A uno más abierto Más amplio Creo que se puede complicar más Pero hay personas, como digo Que se están planteando otro tipo de relaciones Relaciones abiertas Y no necesariamente sin compromisos Y no un touch and go No, no, no Relaciones con compromisos Relaciones donde realmente Se sea sincero Donde no hay engaños Donde está todo blanqueado Y que hay inclusive afecto Relaciones sexoafectivas diferentes ¿Será posible en una sociedad como esta Que ese círculo vicioso Contemplado así hasta hoy Sea virtuoso? Veremos Veremos qué pasa con el paso del tiempo Y esta evolución Gracias Silvia Por favor Silvia, muchísimas gracias Gracias Sergio, Lu Hasta la semana que viene Buenas noches, Caio Escuchemos un poco de música Y abrimos la mesa de deportes Suena en el escenario de Cinco Noches Los Árboles ¡Adiós, Caio! ¡Adiós, Caio! ¡Adiós, Caio! ¡Adiós, Caio! ¡Adiós, Caio! ¡Adiós, Caio! Alguien da vueltas Vueltas y vueltas Alguien no encuentra lugar Otro pasea pisa la tierra, vuelve tranquilo a su hogar. Un hombre llega desde la guerra, nadie lo va a saludar. Y un niño nace, tiene dos madres, que lo reciben en paz. Ángel de la vida, no nos olvides. Pan de cada día, danos de comer, danos de comer. Pan de cada día, danos de comer. Pan de cada día, danos de comer. Un hombre ciego, mima su perro, que hoy lo ha sacado a pasar. Y mientras tanto, matan a un vive, que había salido a robar. Ángel de la vida, no nos olvides. No nos olvides. No nos olvides. No, no. Pan de cada día, danos de comer. 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 Los árboles sonando aquí en 5 noches Cerrando esta primera parte del programa Es lunes y abrimos la mesa de deportes Corte y ya venimos